Iré a buscarte a lo hondo Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta Iré, iré Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro Iré a buscarte no temas, que en mi caída tú vuelas Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino Pondré luz en tu camino Iré a encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra Iré a calmarte el deseo, y haré alquimia en tus sueños Iré a buscarte en tu mente, tan confusa y ausente Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Aliado seré, tu ángel seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino Pondré luz en tu camino Pondré luz en tu camino Oh, 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 oh Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Quien despierte en ti el amor Aliado seré, tu ángel seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino Pondré luz en tu camino Pondré luz en tu camino Gracias.